TAPANASO 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 Sí, TAPANASO Sí, TAPANASO, el único sistema cubre nariz que lo protegerá de los raros ultravioletas con la modernata tecnología de las co**as de la vaca. ¿Avisos? Ah, no, me equivoqué. Perdón, luego de nuevo, gordo. No, 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 en serio. A mí me parece muy mal que se censure, porque cada uno es dueño de... y se hace responsable de lo que dice. Pero no escucha, no quiere, no quiere escuchar. ¡Ay, ay, ay! ¡Está loco, guía! Estaba poniendo su vestido de novia y le dije, ¡oyelo! Le preguntó que íbamos a hacer el guion de esta noche. ¿Y vos qué le dijiste? Que nada, yo. Ah, menos mal, pero terminás si le llegabas a decir algo, o sea, te explico yo. Yo me muero, no entra nunca, Diego. Hola, Sandra. Y te juro, de pronto la vi a Bettina Clayman, dándole un beso en la boca, dándole un beso en la boca. Y te juro que cuando la vi a Bettina Clayman, que le daba un beso en la boca a David, te juro que me río de impresión. Aquí lo tienes. ¿Qué? Ana María, realmente. La vida no te escuchas. Las luces y el sonido es lo mejor que hay para ti. Yo lo que quiero es grabar. Cerca, cerca, cerca... O sea... Podré hacer cosas lindas y también distintas y porque no graciosas Cuando el año así se termina, cuando ya no volvés a grabar Me viene una pregunta, qué va a hacer de ahora en más ¿Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va, qué va. ¿Qué querés que haga, Ildi? Quiero que veas algo, Baldo. Por favor. No me acuerdo mal la letra. El sol y las banderas, el mar y las estrellas, lo siento, no son para mí. El sol también verte.